María Montessori es un referente fundamental en la historia de la educación y la pedagogía del siglo XX. Rompió con los cánones definidos para su época. Emprendió luchas profesionales y personales para defender los derechos de la mujer a estudiar, a ser profesional y a trabajar. En este capítulo hacemos un recorrido por su vida, su método pedagógico y su vigencia en la educación en Colombia. Historias con futuro. Sábado 3 de septiembre, 6 y 30 de la tarde. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. La crisis de la guerra. La crisis de la guerra.